Muy buenos días. Ecos Today es presentado por ProduBanco Grupo ProAmérica. Hoy es miércoles 11 de agosto. En Ecuador, por cada 100 plazas de trabajo, 93 son generadas por el sector privado. Valor que ha incrementado un 1,3% entre 2018 y 2021. Esto significa que el sector público representa solo el 6,8% de fuentes de empleo en el país. Cabe destacar que en este cálculo no existen cifras de 2020, ya que en ese año existió un cambio en la metodología del INE. Los que están listos para cosas grandes son aquellos que rompen el molde. Así es el Grand EBS Hatch 2022. Un grande entre los compactos. Su amplio espacio interior y conectividad total. Lo convierten en el compañero ideal, atrevido y con estilo. Disfrútalo a tu manera. Grand EBS Hatch 2022. Un grande entre los compactos. Conócelo en www.hunday.com.es La multinacional ARCA vuelve a salir de compras al mercado de valores. El grupo mexicano adquirió el 100% del capital de Carly's Snacks, que se dedica a la producción y distribución de snacks salados en Ecuador. Esta empresa obtuvo ingresos por más de 15 millones de dólares durante el ejercicio fiscal de 2020, y su utilidad neta fue de 602 mil dólares. ARCA, en cambio, tiene a su poder el negocio de embotellamiento de las bebidas de Coca-Cola, Inalexa y Tony. La decisión de Reese Witherspoon de apostar por ella y las historias protagonizadas por mujeres está dando frutos. Actualmente la actriz cuenta con una fortuna de 400 millones de dólares. Después de que una empresa de medios comprara acciones de su productora Hello Sunshine, Witherspoon retendrá participación del 18% y recaudará aproximadamente 120 millones. Así, celebrar libros escritos por mujeres a través de su club de lectura y adaptarlos para la pantalla se ha vuelto la base de su negocio. La ONU alerta sobre el impacto humano irreversible en el clima. Los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera ya son suficientemente altos para alterar el clima durante décadas. Este punto de no retorno significaría un aumento de las condiciones meteorológicas extremas en los próximos 20 o 30 años. Casi mil millones de personas en todo el mundo podrían sufrir olas de calor más frecuentes. El secretario general de la ONU calificó esta situación como un código rojo para la humanidad. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Proamérica.